¿Qué es Bitcoin Hackers? Encontraremos con código malicioso, con código de alteración, con puerta trasera o de habilidad especial. Bien, veamos la preparación. Las cartas de acceso se separan, se barajan las cartas y se forma el mazo de robo. Ahora bien, según el nivel de dificultad que queramos, lo usaremos de una u otra forma. Para el nivel básico, se usan los códigos maestros y las cartas numeradas, pero sin tener en cuenta los efectos de las cartas codificadas. Para el nivel avanzado, sí se tienen en cuenta esos efectos. Para el nivel experto, se añaden además las cartas de habilidad. Nivel básico. Ahora, cada jugador recibe 5 cartas del mazo. A continuación, un jugador, el que decida el grupo, levantará una carta. Esa será la primera carta del mazo de códigos. Esa carta determinará el nuevo jugador activo de la ronda. Se cuenta desde el jugador que levantó la carta, a derecha, positivo o izquierda, negativo, lo que indique la carta. Si saliera un código maestro, se descarta y se saca otra carta. Lo que necesitamos conseguir en este juego son 3 cartas de acceso. Para conseguir una carta de acceso, tendremos que conseguir quedarnos sin cartas en la mano. Para bajar una carta, tenemos que ser el jugador activo y que sea una carta de valor mayor o menor al indicado, pero nunca igual. Si no pudiéramos bajar carta o no quisiéramos, seríamos hackeados. Si esto nos pasara, debemos hacer lo siguiente. Se cuentan las cartas del mazo de codificación y cogeremos la mitad del total del mazo. Entonces, el jugador anterior vuelve a ser jugador activo. Si era el mismo jugador, se hace como al principio de la partida para determinar al nuevo jugador activo. Cuando usemos nuestra última carta, conseguiremos una tarjeta de acceso y robaremos 5 nuevas cartas. En el momento en el que un jugador haya ganado 3 tarjetas de acceso, habrá ganado la partida. Esta carta, de código maestro, es un comodín. Nos permite jugar sea cual sea la carta, pero hace que se vayan todas las cartas del mazo. Se sacará una nueva y se determina otra vez nuevo jugador activo. Como veis, es un juego sencillo y simpático, pero ahora vamos a subir el nivel. Veamos los efectos especiales de las cartas. Cartas de código malicioso. El jugador al que señale, robará una carta. Se puede evitar si el jugador afectado enseña dos cartas del mismo número, pero de distinto signo, que luego el jugador podrá descartar. Cartas de código de alteración. Sirven para modificar otra carta temporalmente. Si hay un 8 y tenemos un 6 y un modificador de 3, podemos usar las dos para tener un 9. Y siendo este un número superior, lo podemos usar, descartándonos así de dos cartas. Ahora la carta que modifica va debajo y el siguiente jugador solo tendrá en cuenta el 6 y no el 9 formado. Cartas de puerta trasera. Solo se pueden usar si el jugador tiene más de 5 o 7 cartas en mano. Esto nos permite descartar nuestra mano y coger una nueva mano con tantas cartas como la mitad de lo que hayamos descartado. Estas son las reglas avanzadas. Veamos ahora el modo experto. Usamos las cartas de habilidad. Al inicio de la partida, todos reciben dos cartas al azar. Se elige una y la otra se devuelve. Para 3 jugadores se quita esta en concreto y se reciben 3 para elegir. Para 6 jugadores, cada uno recibe solo una carta al azar. Las acciones son varias. Que no nos afecten los códigos maliciosos. Ser experto en cortafuegos y si conseguimos evitar un código malicioso, descartar una carta extra. Doblar el efecto del código malicioso. Modificar en más menos uno el valor de las cartas de alteración. Ser experto en puertas traseras y formar una nueva mano con una sola carta. Ser experto en códigos maestros, convirtiéndonos en jugador activo en lugar de hacerlo al azar. En copias de seguridad, para ayudarnos a descartar cartas cuando alguien vacíe su mano. En cartas de acceso, para robar 4 y no 5 tras conseguir una de estas. Experto en exploits, para acumular 4 cartas iguales y descartarlas, consiguiendo así una tarjeta de acceso. O experto en información, controlando a quien afecta el código malicioso a nuestra voluntad. Con esto vais a tener entrenamiento para rato. No perdáis la cuenta de vista y reventad las defensas. ¿Resistiréis a todos los niveles?